¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Hoy, pariente, vamos a tener la elaboración de un cerrojo, pariente Este cerrojo va a ser para un portón, ahí tiene una malla de las verdes Este va a ser un cerrojo, van a ser dos Dos cerrojos que van a cerrar A la vez, los dos van a cerrar al mismo tiempo, pariente ¿Cómo? Pues ahorita se lo voy a explicar, pariente, no te vayas, no te retires Y recuerda, pariente, hacer egoísmo y por ahí regálame tu like Y suscríbete a este canal si estás viendo el video y no estás suscrito, pariente No te vayas, pariente, te va a interesar este cerrojito, por ahí se lo puedes meter a un portón Para que cierre por ambos lados, por atrás y por delante, pariente, ¿sale? Lo que vamos a necesitar va a ser una solera, esta es una solera de una, un cuarto, pariente Esta la vamos a cortar a 20 centímetros Con un orificio a un centímetro Y ponemos el orificio por ahí de tres octavos Vamos a ocupar, este es un tubular PTR de 37 centímetros Y este es un PTR de 29 centímetros Los orificios, el orificio que le vamos a hacer, pariente, es de 7 centímetros Después de 6 7 centímetros después de 6, hacia adentro, pariente, ¿sale? Donde va a quedar la abertura y el candado Acá va a quedar el candado y acá va a quedar la abertura, ¿sale? De este caso, de este lado no va a ser necesario que le pongamos ceja Porque lo que importa es la ceja acá de este lado La que va a cerrar, ¿sale, pariente? A este le vamos a mochar aquí Le vamos a hacer un pequeño sacabocadito aquí Un pequeño orificio, pequeño... Este, un corte, pues, costillero Para que entre nuestro, este... Nuestro cerrojo, nuestro eslabón El que va a cerrar, pariente media Ahí entra Ok, este, pariente, es de una, un cuarto Y este es de una y media Esta es como lo vamos a doblar Que viene siendo a 3 centímetros Y 3 centímetros para que nos haga este tipo de... Este tipo de trabajo, pariente, miren Déjeme soldarlo y ahorita se lo voy a mostrar, pariente Y, pariente, mira, ahí quedó tu pasador doble Este es un pasador, un cerrojo doble Por ahí el cliente así lo pidió No entiendo la seguridad que, que, este... Que quiso, pero sí lo quiso Y ellos pagan, pariente Miren, ahí está Cerrojo doble, pariente Saludos